Esta situación que se vive allá, pues, Colonia Santa María, límites de Monterrey, San Pedro, arriba está el puente atirantado, y mira lo que pasó, Luis Carlos. Intentó ganarle el paso al tren y no lo logró, Lick. Es la avenida Díaz Ordaz. Exactamente, avenida Díaz Ordaz, a la altura de la Colonia Santa María, como ya dijo aquí en Monterrey, y Erick Solheim Rocha tiene el reporte. Vamos, Erick, adelante. Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Vaya situación la que se registra a esta hora de la tarde, en este punto del municipio de Monterrey, es la avenida Gustavo Díaz Ordaz y el boulevard Rogelio Cantú, todavía en territorio de la capital del estado, en donde el chofer de un tráiler intenta ganarle el paso al tren y no logra su cometido y estuvo a punto de originar una tragedia. Como podemos observar en estas imágenes en directo, Luis Carlos, pues se encuentra todavía esta locomotora, todo el tren detenido por obvias razones y pues esta pesada unidad transportaba algunas toneladas de plástico. El chofer venía acompañado además de una joven de 23 años de edad y bueno, milagrosamente resultan ilesos, aunque sí fueron valorados por los elementos de protección civil al registrar crisis nerviosa, pero vaya situación y esto es muy importante, hacer el llamado a todos los automovilistas. Podemos observar en directo, licenciada, los señalamientos que están colocados precisamente en este punto en donde se advierte que esto es un cruce ferroviario y se advierte, por supuesto, a los automovilistas a que den la preferencia al paso al tren, que tengan cuidado y bueno, lamentablemente no todos acatan estas medidas. El chofer de esta pesada unidad fue identificado como Luis Ángel López Buitrón, de 25 años de edad y su acompañante se identificó como Daniela Guadalupe Barrios, que insistimos, pues afortunadamente se encuentran bien, no obstante, pues este es el resultado de una imprudencia al volante. Y te quiero mostrar también, Luis Carlos, cómo termina la caja de este trailer, que prácticamente quedó destrozada, partida, pero estuvo tan cerca este impacto de la cabina de esta pesada unidad. Así que estuvo prácticamente a centímetros de que esto se convirtiera en una tragedia y pues por lo pronto ya las autoridades del municipio de Monterrey se encuentran en esta zona, además de elementos de protección civil municipal y del Estado, y también vinieron en apoyo los elementos del grupo Jaguares del municipio de Santa Catarina. Pero ve nada más cómo es que queda este trailer, esta caja que, pues bueno, completamente destruida. Repetimos, estamos en el bulevar Díaz, en la avenida Gustavo Díaz Ordaz y el bulevar Rogelio Cantú, aquí en Monterrey, en donde permanecen las autoridades. Por obvias razones está limitado el acceso a esta vialidad, mientras las autoridades continúan con las labores correspondientes en este punto del municipio de Monterrey. Así la situación, Luis Carlos, muy lamentable lo que ocurrió en este punto, y todo es por una imprudencia al volante, por tomar una mala decisión y por tratar de ganarle el paso al tren, algo que lamentablemente ha traído tragedias en otras ocasiones y que esto estuvo a punto de convertirse en una más. Resultan ilesos de milagro en esta zona del municipio de Monterrey, Luis Carlos. Erick, pero nunca habíamos visto que le ganó el paso al tren, que eso no debe de ser, Luis Carlos, para nada, la máquina de acero. Erick, pero lo partió en dos, este trailer. Este, hay que hablar con el chavito que iba acompañado de una dama de 23 años, hay que hablar qué sintió, qué... Ahí están, son ellos. Haz la nota completa. Así es, licenciada, lo que le puedo comentar es que la ambulancia del grupo Jaguares ha trasladado al chofer y a la joven que venían en este trailer hace unos momentos. Vamos a estar atentos que fue exactamente lo que sucedió. Por lo pronto, lo que le puedo comentar, licenciada, es que efectivamente, el tren parte prácticamente la caja de este trailer, que está inclusive del otro lado de la locomotora. Nosotros estamos precisamente del lado donde está la cabina, del otro lado todavía está la caja de esta pesada unidad y todos estos plásticos que quedaron en las inmediaciones de las vías del tren. Todavía algunos vehículos están pasando por los carriles laterales únicamente, pero evidentemente no hay paso en la avenida principal después de este aparatoso accidente, en donde, como podemos observar, se mantienen las autoridades viales del municipio de Monterrey, licenciada. A ver, Erick, ahí veíamos un chavo de camisa o playera tipo polo naranja. Ese es el chofer y la dama que le están tomando ahí la presión, etcétera, es la joven de 23 años, pregunto, que ya fueron trasladados a un hospital de la localidad, pero pues se ven bien, nada más asustados. Así es, licenciada, es el joven Luis Ángel López Buitrón, de 25 años de edad, y su acompañante se identificó como Daniela Guadalupe Barrios, que era visiblemente la más asustada después de esta situación. Nos comentaron los elementos de protección civil que presentaron crisis nerviosa, pero propiamente no traían lesiones como tal. Se requirió su traslado a un hospital de manera preventiva, pero bueno, pues una situación en la que debe haber una reflexión, licenciada, porque los señalamientos son claros. Y bueno, esto es algo que se debe respetar siempre cuando se escucha la llegada del tren, se observa, por supuesto, la llegada del mismo, y no tratar de ganarle el paso, porque estas son las consecuencias. E insistimos, licenciada, no es un tema de tratar de exagerar o algo así, el tema es que quedó a centímetros este impacto de la cabina del trailer, que esto pudo haber sido algo mucho más grave. Vamos a estar muy atentos, licenciada. No estaría contándola Luis Ángel López Buitrón. ¿La dama cómo se llama, compañero? La señorita de 23 años de edad, Daniela Guadalupe Barrios, quien acompañaba a este joven a bordo de esta pesada unidad, licenciado. Vamos a pedir más información. Gracias.